Es el 18 de abril del 2012, este es el video blog de Redditum con el patrocinio de Bols y Renta y de ingresarios del texto guía para leer y entender este informe. Comenzamos con, como siempre, el peso dólar. Habíamos hablado de estar por debajo de boxes en el gráfico diario. Dólar estaba haciendo una subasta de venta, ahora está visitando un nivel de soporte. Nos sigue pareciendo que aquí hay una formación BRAV, un B-Formation que podía romper a la baja en el gráfico mensual. Ahora el gráfico semanal ubicándose por debajo de boxes. Los test tienen nuevos boxes, algo de resistencia en este pivot anterior. El gráfico semanal, visitan el punto de control, si usted está largo acá, parece un doble techo. Tener cautela, yo cerraría posición después de la recomendación en largo que hicimos, si rompe el punto de control, o sea, por debajo del 123. 12 aproximadamente. El GBC, una vela de rango estrecho, pero continúa la formación en P, en el gráfico semanal. Esto es bullish, igual en el mensual, vamos a ir a visitar el pivot anterior. Colcap también, tendencia alcista absolutamente en el gráfico diario y semanal, tratando de romper la resistencia de la parte superior del box. Acciones importantes, Bancolombia. Esta es la ordinaria. Esto es bullish, es una corrección en tiempo larga. El rompimiento podría ser fuerte. En la semanal, hay un retroceso hacia punto de control. Y ahora, podríamos visitar este pivot anterior. La acción de la BBC, ayer decíamos, hay que volver a entrar, luego de que nos había pegado el stop. Esto me sigue gustando en la semanal. Aquí vendría una corrección en tiempo. Se formaría una zona de alto volumen a precio, después de que se absorba, que hay un gran valle. O sea, que vamos a ir a buscar los 45, posiblemente 42.89. Después de que resolvamos la parte inferior del box, en el gráfico mensual, iríamos por los 42.89. Sin embargo, continúa en desarrollo este rompimiento. Visita un primer objetivo. La parte superior del box, en el gráfico mensual, plan dice, este es un primer objetivo. Ahora llevar stop a break-even, cerca de los 11.000 pesos. Para continuar con esta posición, después de que rompa este pivot y absorba esa zona, la parte superior del box, iríamos a buscar los 13.000. Canacol, con la intención de rebotar, no lo logra con fuerza, no obstante, está encima del punto de control de esta zona de alto volumen a precio. Quizás lo más sensato ahora es esperar box. Estamos por debajo de ellos en el gráfico semanal, así que vamos a darle tiempo. Si usted entra en esta posición, el stop debe estar debajo de los mínimos de esta vela. Cautela, Ecopetrol, un nuevo máximo y mínimo frente al día anterior, va a tener una posible formación en doble techo. Yo no estaría comprador por estos niveles. Entonces, estamos un poquito extremos, sobre todo en la gráfica semanal. La acción de Grupo Sura, una gran consolidación semanal en subasta de compra, por debajo del punto de control en la mensual. Si esta acción se debilita, me da la sensación de que podría caer. Ahora estamos en una situación donde puede ser cualquiera de las dos. Si rompe por encima de 33.120, habría que comprar. Si rompe los boxes en el gráfico mensual, habría que vender y buscar posiblemente los 25.000. Inverargo rompiendo. Creo que es interesante esta corrección. Esta es una acción que podría ir a buscar en una primera instancia a los 19.680. Esto me gusta. Y Sagen, rompiendo nuevamente. Esta es una acción que mandó una señal muy clara con esta vela. Ahora, mantenerse largo el stop está cerca a los 2.300. Habían que atacar preferencial. Estamos metidos dentro de boxes. Aquí una posible figura de doble piso. Visitaríamos el 4.050. La formación en velas, porque aquí no tenemos el market profile, el gráfico semanal, no es la más atractiva. La gráfica diaria dice que teníamos el 4.050 y la gráfica semanal no tenemos boxes, porque la acción todavía el algoritmo no puede concluir con la serie de información que tiene. Pero esto rompe el PIB anterior. Hay que tener cautela si se debilita. Health Bank, algo de toma de utilidades, muy cerca de los 600 pesos. Esto es sensato, cerrar alguna parte de la posición, sobre todo con un navegador en 70 y en magenta. Demasiado fuerte el movimiento, es hora de tomar algo de utilidades y esperar nuevos boxes. Preferencia alta vivienda, nos sigue gustando la mensual, la semanal visita a punto de control. La diaria trata de romper boxes, no lo logra. Pero creo que esto está estabilizándose. Petrominerales por encima del punto de control, está cerrando en ese nivel. Muy bajos volúmenes en esta acción. En la canadiense estamos a punto de romper boxes, abandonar una zona a alto volumen. Y esto podría arrancar en algún momento. Nuevamente el plan es dejarla que rompa y esperar un retroceso. Pacific Rubiales consolidando debajo del punto de control. No obstante está metida otra vez dentro de boxes, después de un intento fallido de cerrar. Debajo de ellos 53.598 sería la resistencia. Y en los mercados americanos el SPY retrocediendo en el gráfico semanal al punto de control, en el gráfico diario. Vamos a buscar los 140.27. Vamos a tener una consolidación larga en el mensual posiblemente. El Nasdaq hace un Pro Gap. Ahora, ayer decíamos que si cerrábamos la semana por debajo de boxes sería no recomendable para largos. El mercado ha cambiado en el día de ayer. Y ahora estamos metidos nuevamente boxes en el gráfico semanal. No tiene resistencia en 6.7. 4.9. Este es el DAO con mucha fuerza. Abre con un mini Psycho Gap porque estaba en la roja el día anterior. En todo un valle y su resistencia va a estar en esta zona de alto volumen a precio. Ya vimos o miremos. En 60 minutos lo que está haciendo el futuro del DAO. Estamos por debajo de boxes. Va a tener un valle importante. Si vamos al gráfico diario de este importante futuro. Aquí está el rally de ayer. Estamos por encima del punto de control. La parte superior del box está en este nivel. Estamos en una zona de bajo volumen a precio. Las resistencias importantes. Bueno, estos pivots anteriores van a afectar también. 13.47. Después 80. Y después 144. Los financieros. También rebotaron. Estamos por debajo de boxes en el gráfico diario. Por encima de ellos en el gráfico semanal. Esto debería romper la parte inferior del box. Hay bajo volumen. A precio. Ir a buscar el 15.78. Si el mercado se fortalece. Y eso es lo que teníamos para hoy. Recuerden ingresarios. El texto guía para entender este informe. Lo consiguen en librería Unidas en Bogotá. Ingresarios.com Con el patrocinio de Bols y Renta. Yo soy Juan Villegas. Muchas gracias. Nos vemos mañana.